DREMEMBER V2 DREMEMBER V2 Te da clases magistrales Si quieres aprender Este canal si que vale Si ves que quieres Solo tienes No te frenes Mira nene porque vienes Y sostienes Mi estilo se mantiene Ya lo ves Esto es así Es lo que hay En serio De FIFA Fijo es el mejor canal Podrás ver todos sus goles Por online Y encima ¿Los ves? Mientras te hace un tutorial Análisis de juego Experto en fútbol Ya lo ves Eres bueno al FIFA Tú lo flipas No mejor que él Si vienes a este sitio Aquí vienes a aprender Tutoriales REM Esto experimenta el Top 10 Yeah Lo hacemos fuerte Son tutoriales Tú te va de REM Es bueno siempre Si no lo ves Yo lo sé Eres impertinente Buscar ayuda Tienes dudas Él te la resuelve Te enseñará a moverte Como el Gran Casillas Si hablamos de FIFA El REM Siempre te la endiña Luciano Ronaldo ¿Sabéis? Tiene la espaldiña Pues él no va más Él inventó La REM en viña La clase de Zidane Al hacer una ruleta Si le jodes como Materazzi Un cabezazo Y te arrepienta Todos sabéis Está claro REME representa Con sus tutoriales Un agradecimiento Que da en folio plasmado Todo lo que me ha ayudado Esto es lo que se merece Te cuento hermano Que REM es como un ciclón A ver que nos depara En la nueva generación Te digo en serio Que buenos videos Ya se rifan Te lo resumo en dos palabras Tutoriales y FIFA Alguna que otra vez Se ha animado a rapear Y lo digo en serio No lo hace nada mal Pero porfa REM No me hagas la competencia Porque como ya haga tutoriales Igual te dejo en evidencia Ja 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 Que no, que no, que no Que era broma Él me ha enseñado desde siempre A ser buena persona Y no le hago la pelota en serio Digo lo que hay Siempre me ayudaba Comentaba Y me dejaba un like Espérate Yo le tengo mucho aprecio Haberle conocido Para mí es un privilegio Lo digo en serio Este tío es como Dios Representa fútbol Tutoriales Él es el mejor Ese es el mejor La esta es la El mejor la da